Hola a todos, soy Delta Juice y el día de hoy les traigo 10 cosas que no sabías del pagaré. Para empezar, este es el título de crédito que se regula con la ley mexicana, así que comencemos. Número 1. Se regula por el código de comercio y por la ley general de títulos y operaciones de crédito. Número 2. Es un título de crédito el cual permite ejercitar el derecho de cobrar una deuda sin importar la razón de ella. Número 3. El hecho de que el pagaré se vende en una papelería no lo hace un documento inútil, al contrario, tiene toda la eficiencia y validez legal. Número 4. El pagaré se puede realizar incluso con cualquier material, no necesariamente tiene que ser el que te venden en la papelería, ya que este solo debe contar con la mención de ser pagaré, la promesa incondicional de pagar una suma de dinero determinada, el nombre de la persona a quien se va a hacer el pago, la época y el lugar donde se realizarán, lugar y fecha en el que se suscribe el título, y la firma del suscrito quien decide aceptar la deuda. Número 5. A falta de fecha de pago, el pagaré se vuelve pagadero a la vista a los 6 meses de haber sido suscrito. Número 6. A la falta de domicilio de pago, se señala el mismo en el lugar donde se suscribió el título de crédito. Número 7. El juicio para cobrar un pagaré se puede tramitar tanto en un juzgado federal como por un juzgado del fuero común. Número 8. Los pagarés tienen aparejada ejecución, es decir, que se puede realizar un embargo de forma precautoria. Número 9. Al realizar el embargo, se puede llegar a embargar hasta 3 veces la cantidad del valor del pagaré. Número 10. El interés legal actualmente es el mismo que se le pone a las instituciones financieras como los bancos. Espero te haya gustado el contenido de este video. Nos vemos en el siguiente y hasta pronto.